¡Buenos días, mariposas! Hoy vamos a leer el libro Agú, 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 escrito por Robert Munch y Michael Marchenko. Vamos a ver de qué trata este libro. Agú, agú, agú. Creo que trata de un bebé, ¿verdad? Dice, Cuando Robin salió al patio, encontró un gran hoyo en el centro de la caja de arena. Se arrodilló cerca del hoyo y gritó, ¡Hay alguien ahí abajo! Del fondo del hoyo se oyó una voz que decía, ¡Agú, agú, agú! ¡Qué raro! dijo Robin. Gritó con más fuerza. ¡Hay alguien ahí abajo! Agú, 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 respondió el hoyo. Robin estiró la mano y dio un gran tirón. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Apareció un bebé! Agú, 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 dijo el bebé. ¿Qué quieres decir con agú, 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 agú? Dijo Robin. Yo solo tengo cinco años y no puedo cuidar a un bebé. Buscaré a alguien que te cuide. Robin tomó al pesado bebé en sus brazos y fue caminando calle abajo. Se encontró con una mujer con un coche de bebé. ¡Perdone! dijo Robin. ¿Necesita usted un bebé? ¡Por Dios que no! dijo la mujer. ¡Ya tengo uno! Y se fue calle abajo y 17 vendedores de pañales saltaron detrás de un seto vivo y la persiguieron. Robin tomó al bebé en sus brazos y siguió caminando. Se encontró con una vieja y le dijo, ¡Perdone! ¿Necesita usted un bebé? ¿Se hace pipí el bebé? preguntó la vieja. ¡Sí! dijo Robin. ¡Qué horror! dijo la vieja. ¿Se hace caquita? ¡Sí! dijo Robin. ¡Qué horror! dijo la vieja. ¿Hay que limpiarle los moquitos? ¡Sí! dijo Robin. ¡Qué horror! dijo la vieja. ¡Ya tengo 17 gatos! ¡No necesito un bebé! Y se fue calle abajo y 17 gatos saltaron fuera de un cubo de basura y la persiguieron. Robin tomó al bebé en sus brazos y siguió caminando. Se encontró con una señorita vestida con ropas muy elegantes. ¡Perdone! dijo Robin. ¡Perdone! dijo Robin. ¿Necesita usted un bebé? ¡Por Dios que no! dijo la señorita. ¡Tengo 17 empleos! ¡Mucho dinero y poco tiempo! Y se fue calle abajo y 17 secretarias, 9 mensajeros y un repartidor de pizza la persiguieron. ¡Qué barbaridad! dijo Robin. Tomó al bebé en sus brazos y siguió caminando. Se encontró con un hombre. ¡Perdone! dijo Robin. ¿Necesita usted un bebé? ¡No sé! dijo el hombre. ¿Es capaz de limpiar mi coche? ¡No! dijo Robin. ¿Lo puedo vender por mucho dinero? ¡No! dijo Robin. Entonces, ¿para qué me sirve? dijo el hombre. Sirve para quererlo, para abrazarlo, para darle de comer y para ayudarlo a eructar, dijo Robin. Cierto es que no necesito eso, dijo el hombre. Y se fue calle abajo y nadie lo persiguió. Robin se sentó al borde de la acera porque el bebé ya pesaba. Agú, 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 dijo el bebé. No entiendo, agú, 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 dijo Robin. ¿Qué hago contigo? Y un camión enorme que pasaba se detuvo. El chofer bajó y dio tres vueltas alrededor de Robin. Y luego miró al bebé. ¡Perdone! dijo Robin. ¿Necesita usted un bebé? Vamos a ver, dijo el chofer. Agú, 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 dijo el bebé. Dijiste, agú, 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 preguntó el chofer al bebé. Sí, dijo el bebé. Lo que yo necesito es un bebé como tú, exclamó el chofer. Y tomó al bebé en sus brazos y se fue calle abajo. Agú, 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 agú. ¡Perdone, agú, 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 agú. Se olvida su camión. Ya tengo diecisiete camiones, dijo el chofer. Lo que realmente necesito es un bebé. Así que... Mira quién se llevó el camión. Tú puedes quedarte con el camión. Mira, ahí va Robin manejando el camión. Muy grande. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta pronto, mariposas. Gracias.